Las jugadas y goles en Deporvida TV Como siempre apoyando el deporte amateur Segunda división Primera profesional Eventos y show Por Deporvida TV Con Raúl Valverte Todos los domingos Bienvenidos al programa Deporvida TV Que semana tras semana te ofrece lo mejor del deporte amateur Estamos ya casi en la recta final de los diferentes campeonatos antistritales Y nosotros tenemos los resúmenes Deporvida TV Apoyando el deporte amateur Con Raúl Valverde Nos encontramos en el partido de definición de la serie A Entre los clubes de arriba Perú Con camisetas rojas y blancas Atacando desde derecha a izquierda en la pantalla de su televisor Frente a simular de cultural progreso completamente de azul Que justamente va en posición de balón En ataque cuando hay posición adelantada Manifiesta el Leymann Hay muchos problemas para conseguir el equipo titular de los rojos Han ingresado primero con 8 Recién van llegando a sus jugadores Y esto realmente a veces deja mucho que desear Porque los jugadores saben muy bien la hora del partido Y siempre llegan 5, 10, 15 hasta 20 minutos después Y esto hace preocupar a los que arman el equipo No saben realmente cómo plantear El funcionamiento ante el adversario Bueno, nos metemos al partido Keiko adelantado Mete el balonazo buscando A Petete, Petete ya está con el número 2 Va la marca Guti Petete Va alargando Va del Carpio Sale con todo Hanco Cultural progreso Flamante campeón del año pasado Y este 2015 Quiere también Clasificar la liguía final Y tentar el campeonato Se equivoca Charpio Va Gustavo Acuña Para Rosas Azules Cerca de la marca de Pachín Rosas El árbitro Parece que va a haber la primera tal cartulina Ahí está justamente El árbitro Amaría Para Pachín Ahí está Gustavo Santos El arquero de Arriba Perú Que el partido anterior En el cual perdió la Arriba Perú Por 1-0 Salió lesionado Porque le rompieron la cabeza Los jugadores de El cultural progreso En una jugada De disputa del balón Dentro del área chica Muy bien El árbitro está Viendo Las ubicaciones De cada banca Sigue reclamando Surichaki Una falta que el mismo ha cometido Sigue Donaire solo Con la marca de 2 Sigue las acciones Va recuperando la bola Ahí Petete Va a la cabeza Pizarreta Pizarreta Levanta para jugar con Con Guti Ahí está Guti Ya levantó la mirada Vamos a ver Trata de avanzar la bola Ante la marca de Rata Falta Lo ha agarrado Rata Y es lo que cobra el árbitro Metiendo la bola Para La rata Va cubriendo Pizarreta Se enreda solo Y el árbitro cobra Una falta Se equivocó Esta vez el árbitro Se equivocó Porque se enredó solo De estas pelotas A veces Inofensivas Son los que generan Los goles El Cultural progreso Ya que No tiene mucha fuerza En el ataque Pero los tiros libres Son muy Muy importantes Para ellos Por el ejecutor Y porque va El cabezazo Nada Desviado Afuera Ahí ya saliendo Sector derecho Levanta la cabeza Va a ver con quien va Cominal Pase A Gustavo Acuña A Gustavo Acuña Mete el pase A la espalda Para que entre la rata Va con todo Janco Con todo Va Janco Falta de echar a la rata Surichaki Lo que juega Siempre es En primera Nuevamente Mete el cabal Alonazo Gustavo Acuña Que está muy retrasado Va Roberto De la marca De Lucho Su Bizarreta Bizarreta Ahí Sigue las acciones A Marín Pescado Apelando a su experiencia Mete el zapatazo Primero que todo El arquero Ya metió El zapatazo Para Guti Guti va a la marca Ahí cerca De Gutiérrez Alarga Para Marín Marín Está con la bola El otro Le agarra la camiseta Le está agarrando Vamos a ver Número 15 Ambos se dan Falta Dice el árbitro Para los azules Sigue las acciones El balón Está en movimiento Más atrás Manifiesta el árbitro A Martínez Ya lo dio Otra vez El árbitro Sigue las acciones Barrata Abriendo el campo Ahí por el sector Derecho Petete Va la marca Donaire Ah sigue Donaire Surichaki Acuña Surichaki Ah Anco Gol 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 de Acuña Que se encontró La bola picando Y un fuerte Zapatazo cruzado Esta vez Venció La resistencia De Gustavo Santos Gol para el cultural Progreso Gol de Gustavo Acuña Esa es la falta Que hubo Pues Constantes errores En el sector izquierdo En vez de reventar la bola Quería salir jugando La perdieron Varias veces Surichaki Forzó la jugada Muy bien Siguen las acciones Continúan Ha salido Ha salido Lucio Rosas De los rojos Se ha ingresado Pues Ha ingresado Otro defensa Lateral Para cubrir El sector Derecho Lo están dejando Lo están dejando Posición adelantada Del arco no cobra Ahora recién Lo están dejando Solo Digamos Para que lo fusilen Al pobre Gustavo Santos Dos arqueros De los rojos Bueno Se ha cobrado Penal A favor De Cultural Progreso Y Vamos a ver Surichaki Frente a Gustavo Ahí está Vamos a ver Y Gol 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 Le ha gustado Acuña Gol Le ha gustado Acuña De penal Le poniendo El marcador 3 a 0 A favor Del Cultural Progreso Frente a su similar De El Arría Perú Y con esto Ya se está poniendo El clasificado Para la Liguilla final Por la serie A Señoras acciones A Huerta Huerta está Muy bajo Muy por debajo De su nivel Porque es Este Menor de edad Es que lo están teniendo En el equipo Pero No suma Realmente no suma En el equipo Va saliendo Martínez Anco Yerly Albujar Ante la marca Martínez Yerly Albujar Anco Mete el Zapatazo Lustige F consolidó Hoy Yerly No No Htenes Con Llams En Yerly Lo Gemü ¡Gracias! A Camilo va a meter el zapatazo A Roberto combinando con la Rata Se equivoca la Rata, un pase muy atrasado Va a ir solo a la marca Prácticamente Rata Con la habilidad A Martínez A Camilo ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yannilu, asesoría en imagen, filmaciones de toda clase de eventos, producción de spots publicitarios, videos institucionales, 975274997, producciones Yannilu, asesoría en imagen, inversiones, MAPESUR, refrigeración industrial y comercial. Tenemos toda clase de exhibidoras de vidrio curvo, lineales, cocinas industriales, cooler, refresqueras y hornos. Visítanos en el Parque Industrial de Vía El Salvador, Manzana F1, Lote 15, Calle Los Mecánicos. Gerente de producción, José Zuclupe Yontó. Las jugadas y goles. En Depor Vida TV. Como siempre, apoyando el deporte amateur. Segunda División. Primera Profesional. Eventos y show. Por Depor Vida TV. Con Raúl Valverde. Todos los domingos. Partido a partido. La emoción se vive en cada distrito. Ya están saliendo los clasificados al torreo intercías, torreo interdistrital, en la cual usted va a apreciar los mejores equipos de Lima Metropolitana. Y como siempre, nosotros estamos siguiéndolos en todo momento. ¿Dónde lo ven? A través de Canal 3. En Depor Vida TV. Siempre acompáñenos cada fin de semana. Bueno, así inició el encuentro. Y hay un pedal a favor de la asociación Comos. Ahí está Timbao frente al portero. Va para el Comos. Mete y gol, 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 gol. El primero para el Comos en esta tarde. Definición de los clasificados al Interligas. Y también el ganador va a disputar la final del torneo de la Liga de Vida El Salvador. 1 a 0 va imponiéndose la asociación Comos. Equipo azul que ataca de izquierda a derecha al Estudiantes Unidos. Camisetas celestes, short negro, con algunas franjas blancas. Vamos a ver. Estudiantes Unidos no cuenta con toda su gente. E incluso está jugando su delegado Lucho como defensa central, como back. Porque no ha llegado su gente. Y un partido de definición es lo mismo de lo que hablamos. Un partido de definición como posible que su gente no esté presente. Nuevamente Chacón metiendo el balonazo para Julio Almonte. Pero ya el Leymann dice posición adelantada. Muy bien. Tiro de fondo para... Este partido importante. Nuevamente Tito ahí tratando de hacer el lanzamiento para el delantero. Que son rápidos. El Comos como es Julio Almonte y... Wielder Montenegro, Poblar Dibu. Muy bien. Salida del Estudiantes. Falta, dice Leymann. Hay falta a favor del Comos. Va a ser efectivo el tiro. Ahí está ya Timba. Aquí en el área como siempre. Julio Almonte con Wielder. Ahí está Julio mete el zapatazo. No sale la bola, no sale la bola todavía. Ahí está Wilmer. Montenegro, gringo. Avanzó Wilmer. Mete el zapatazo. Nadie llega por aquí. Ronnie Hill a hacer la pausa. Ronnie va a buscar la falta. Cada vez la falta. Lo que busca Ronnie es un hombre de experiencia. Trajinado. Busca que lo toque nomás. Otra falta ahí. Un hombre de experiencia. Y así de esta manera va pues tratando de sacar de sus casillas a los jugadores del Cosmos. Nuevamente salida por el sector izquierdo con Ronnie. Mete el zapatazo buscando a Brian. Hay dos Brian adelante. Brian del Carpio y el otro chico de 16 años también. Muchachito, la delantera del Estudiantes Unidos. Va saliendo Tito. Mete balonazo. Luchándola ahí. Lucho con este... Almonte. Sigue Almonte. Falta, falta, falta. Sí, es cierto. Busca la falta, pero también el hombre del Estudiantes Unidos mete la pierna abajo. Ahí el arquero ordenando la salida. Ya lo miró ya Timba. Mete el zapatazo alto. Desviado. Sí, lo reclamo de Yager. La bola sigue jugándose. Casi, casi ahí le dan a Brian. Muy mañoso es este. Julio Almonte se la lleva con la mano, con el pie, con la cabeza. Entonces el Leymann es el que tiene que apoyar y no la está apoyando al central. ¡Vamos! 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 A Lucho, como siempre, ahí la experiencia. Un poco falto de físico. Es obvio que hay más gente de experiencia en el Cosmos. Tiene su gente completa. Mientras que jugando con el nerviosismo, el Estudiantes Unidos. Y ahí está nuevamente Dibua, Montenegro, la base de la velocidad. Ya está levantando la cabeza para ver cómo colocar la bola. Ahí está la jugada al arquero. Más pasada era, más pasada era la bola del gringo. Muy al centro, facilitando la labor del arquero de Estudiantes Unidos. ¡Vamos! Cantía de gente que ha venido. como siempre los balonazos largos de Ronnie hacia Brian ahí está ya en el área grande marcado por Chacón Lucho buscándolo al monte él es el número 17 Lucho que es delegado pero a falta de jugadores está marcándolo a Julio Almonte claro, él ha jugado antes pero ya no con el mismo físico que cuando está en ritmo de competencia nuevamente el zapatazo de Timba sacando Tocto Ronnie Hill mete balonazo para Brian del Carpio el primo de Julio Almonte ahí le va a enfrentar a Chacón trata de llevárselo pasó tiene que apoyarse hay dos contra uno no puede ya sabe ya muy bien si no busca el apoyo bueno, recién ha llegado ahí Orejas es su back vamos a ver seguro que va a salir Lucho el número 17 efectivamente Lucho el delegado sale recién ha llegado uno de sus jugadores que le faltaba ahí está Orejas va a ubicarse ahí como back central la desesperación de los jugadores dentro del campo cuando no están todos completos hace que haya nerviosismo y es un punto a favor de la gente del Cosmos porque justo aprovechó ese nerviosismo esa confusión en la saga vino el penal y viene imponiéndose uno a cero hay una falta a favor de estudiantes unidos ya del coiso la colocada de balón despejó la gente del Cosmos cuando esa bola digamos podría ser para Ronnie ahí está Tocto ya se lo pasa Ronnie va, va, va cierre rápido viene el tiro libre a favor de estudiantes unidos que recién ha podido tranquilizarse ahí está Ronnie mete el balonazo choca la barrera y ahí la gente en el campo estaba que se friccionaba nuevamente Ronnie esa es toda la salida por el sector izquierdo Ronnie a Jallo hay un nuevo tiro libre ofensivo a favor de la asociación Cosmos ahí está como siempre José Malasquez Timba metiendo el balonazo se vino con todo Brian ahí está Ronnie a su único delantero en este caso sería Brian del Carbio con la marca de Chacón Chacón la hace simple nuevo tiro ofensivo a favor de Comos viene la disputa del balón está cerca todavía sigue en el área grande del balón está con Gringo Gringo posición del balón nuevamente por el bote de Ronnie Ronnie sabe Carlos Tiempos sabe muy bien que le viene un jugador lo mide y cuando ya está cerca recién suelta el balón importante la labor de Ronnie 10 del Estudiantes Unidos Matito Herrera a falta ahí contra el otro Herrera el número 9 de la gente del Cosmos este tiro sí es peligroso para ahí estar los pies de Timba o el mismo caballo o el mismo Chacón que se acerca de un fuerte chunazo vamos a ver a quien se anima a patear está muy atrás ahí a Vivanco decíamos que ahí están los dos ahí está Timba parece que va a ser este Julio Almonte mete el zapatazo casi casi en la esquina logra sacarlo el portero del Estudiantes Unidos ahí están los jugadores como siempre dándose el cariñito respectivo ahí está vamos a ver mete el capatazo Julio se hace el espacio Montenegro y mire la falta que le hace Herrera ley de la ventaja dio el árbitro por eso que siguió en posición del balón Estudiantes El Asesoría en Imagen Filmaciones de toda clase de eventos, producción de spots publicitarios, videos institucionales 975274997 Producciones Janilu, asesoría en imagen Inversiones MAPESUR, refrigeración industrial y comercial Tenemos toda clase de exhibidoras de vidrio curvo, lineales, cocinas industriales Cooler, refresqueras y hornos Visítanos en el Parque Industrial de Vía El Salvador, Manzana F1, Lote 15, Calle Los Mecánicos Gerente de producción, José Suclupe Yonto Las jugadas y goles en Deporvida TV Como siempre, apoyando el deporte amateur Segunda División Primera Profesional Eventos y Show Por Deporvida TV Con Raúl Valverde Todos los Domingos Bueno, ya estamos en el otro encuentro entre el Sport Inga Que está con camisetas guindas, short amarillo Está de derecha a izquierda frente a su similar de cultural progreso Completamente de azul Con una franja amarilla cruzando el pecho de manera horizontal Somos Deporvida TV, apoyando el deporte en general Primeras instancias de este encuentro Que va a determinar también quién va a ser el ganador Para disputar el título de la Liga 2015 de Vía El Salvador Y con él después se clasifica al Interligas Buena cantidad de público ha estado presente Y sigue llegando a este encuentro Tiro libre como siempre A ejecutarse por Sur y Chaki Mete el balonazo Se equivoca el defensa del Inca Vamos a ver el árbitro que ha determinado Yo pienso que el jugador del cultural Es el que se ha querido impresionado Y justamente tarjeta amarilla para Petete Tranquilo, el árbitro más sereno Aquí está la gente Aquí está la gente Noé con el 15 Y coche con el 5 La pareja de Vavac Central Más allá del otro lado está también Martínez Nuevamente Sur y Chaki En el centro del campo Esta vez ha venido Andy Tucto Va avanzando la rata Entra ya al área grande Se va internando Y Keiko le reclama La bola era más pasada Intervención del portero Intervención del portero Sur y Chaki está adueñándose El medio sector Tucto Ya sabemos de la calidad y habilidad Por ese sector Juega con el pie cambiado Él es derecho Pero ha sido el sector izquierdo A volantear Más allá del pueblo Primera 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 ha empezado a tener el dominio desde el inicio con más ambición el cultural progreso nuevo tiro libre surichequi metiendo el balonazo el portero del inca dándole seguridad a sus compañeros ahí está Bernabella Bernabella como siempre muchacho de mucha habilidad pero a veces muy belicoso vamos a ver ojalá que no quede en la provocación en salida la gente de Guinda caminando Tukto Tukto es el socio ideal para para Surichequi salida por derecha con Petete va la marca Mena lo pasa sigue avanzando para Keiko la bola sigue Keiko ahí protegiendo el balón Petete a Surichequi se apoya ahí con coche coche con Chino Martínez abriendo ahí con el loco Noé Noé con coche presionando la gente del inca ahí con Bernabella y Timba rotando el balón ahí da Martínez Surichequi mete el balonazo buscando a Castañeda número 4 a Roberto Castañeda ahí Josué a Solomena se equivoca en el pase Mena sintió ahí la pierna fuerte de coche vamos a ver somos de por vía TV apoyando el deporte en general en salida como siempre Surichequi el 10 el eje central bien adelantado está la gente del inca con ahí está el 10 Timba y el 9 Bernabella son delanteros muy muy veloces y de mucha técnica y habilidad vamos a ver todavía no le llega una bola en profundidad y está Bernabella tocando con Timba mete el zapataz otro tiro libre dueña la pelota para Surichaki a favor de cultural progreso jugando completamente con camisetas azules franja amarilla cruzando el pecho hay una falta a favor del inca Surichaki posición del balón de la marca Josué ahí Roberto Martínez falta falta tarjeta María de Roberto en perjuicio del 6 de la Sporinca ahí están con la marca de coche sobre Timba Martínez sobre Bernabella solo Surichaki ese balón mal bombeado va Andy Andy Tuxto ya metiendo el balón para Keiko si no hay un delantero eficaz adelante los pases de Andy Tuxto posición adelantada los pases de Surichaki y Tuxto se van a ir diluyendo con el transcurrir del partido hasta el momento el cultural progreso viene imponiéndose 1 a 0 en este partido definitorio para clasificar al Interligas torneo Interdistrital 2015 con gol de Roberto Castañeda viene el ataque del Inca mete el corre dice córrer córrer manifiesta el árbitro por más que reclame la gente del cultural ahí está Noé va a marcarlo a Bernabella va a ser efectivo tiro de esquina muy cortita a Osorio Osorio mete el zapatazo el portero primero que todos se ha sentido ahí Petete chico chico 五 chico chico número chico ¡Buen pase para Roberto Castañeda! ¡Define gol, gol, gol! ¡Define gol, 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 gol! Que todavía no se encuentran, no se encuentran, no se hallan. Hay tres elementos adelantados justamente en la delantera y nunca les llega la bola limpia. Vamos a ver, falta trabajar todavía el medio sector. Ahí están los dos Josué, está Osorio, pero todavía no logran, como pueden apreciar, la bola limpia nunca les llega. Siempre están ahí, pelotas divididas y así no pueden generar mucho peligro porque la marca también es constante de la gente del cultural progreso. Dos a cero, viene ganando en este partido definitorio para que puedan clasificar al Interligas, torneo interdisciplinar 2015. La manija del encuentro, Zurichaki. ¡Qué buen pase realmente para ese segundo gol! Todos los espectadores se deleitaron con este gran jugador, este pase de gol que prácticamente lo deja solo a Roberto. Siguen las acciones, vamos a ver el Inca si se recupera. Tiene con qué, pero todavía no logran despertar. Va ingresando ahí Mena, ante la marca de dos, va Petete por atrás. Casi, casi un tiro ceñido. Posición adelantada, ya marcó el Leymah. Producciones Gianni Lu, asesoría en imagen, filmaciones de toda clase de eventos, producción de spots publicitarios, videos institucionales. 975274997 Producciones Gianni Lu, asesoría en imagen, inversiones MAPESUR, refrigeración industrial y comercial. Tenemos toda clase de exhibidoras de vidrio curvo, lineales, cocinas industriales, cooler, refresqueras y hornos. Visítanos en el Parque Industrial de Vía El Salvador, Manzana F1, Lote 15, calle Los Mecánicos. Gerente de producción, José Zuclupe Yontó. Las jugadas y goles en Deporvida TV Como siempre, apoyando el deporte amateur. Segunda División Primera Profesional Eventos y show Por Deporvida TV Con Raúl Valverde Todos los domingos Y no se olviden también, quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de la línea telefónica 975274997 O pueden escribirnos al Facebook de Deporvida TV Facebook de Deporvida TV O al correo valverderraúl arroba gmail.com Estamos para servirnos, ya sea si realmente quieren alguna fiesta patronal, quieren grabar algún evento social o algún campeonato contigo ahí en su zona, llámenlos y podemos contactarnos para ir y darle la discusión respectiva. El clima está de esta manera, hay neblina en todo el lomo de Corvina y la gente pues ha venido a apreciar el encuentro. Saludos Ataque, a Consortov Ataque, a Antonov Más rápido, Pedro ¡Gol! 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 ¡Gol de Keiko! ¡Gol de Cultural! Es una jugada ya elaborada como siempre. Surichaki mete el zapatazo, Keiko aguanta y mete el tercero para el Cultural Progreso. A Martínez. Seguro va a descargar con Surichaki. Primero con Keiko. Keiko trata de meter el balón para la rata. Se equivoca. Otra vez trata de recuperar el balón. El árbitro dice que hay falta. Sigue el agente guinda. A Josué. Surichaki. Ha caído una densa nebulina acá en el campo de juego. Ahí está Surichaki. Nuevamente mete el balonazo buscando la velocidad de rata. Vamos a ver si llega primero el arquero. ¡Gol! 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 Va Timba. Mete para el ruso. Se mete ya al arco. Mete y despeja la defensa. Ese es el que se ha llevado. ¡Siga! 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 ¿Qué es lo que se hace? ¡Siga! 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 A Zurichaki A Noé A Nato para Martínez Noé Jugando a voluntad Va Chinito Chinito alargando para Keiko Keiko aguanta la presión A Roberto Roberto se la deja A Coche Coche Mete el zapatazo Buscando a Keiko A Coche todo le está saliendo el día de hoy a cultural progreso el portero mandando a su barrera viene el tiro a surichaki mete y primero que todo es el portero el día de hoy el Sporting ha venido como un equipo sin alma no es el equipo que se le reconoce su juego de toque y velocidad mucha dinámica, esta vez parece que se ha visto superado emocionalmente por la gente cultural progreso que ha venido más aplomado, con hambre de gloria, muy seguro de sí mismo un papel importante juega su gente de experiencia como es en la defensa Noé en el medio sector surichaki y adelante Keiko quienes le dan ese soporte emocional y de experiencia a toda la gente hay un reclamo ahí, vamos a ver me olvidaba también de Andy Tucto que es un buen valor, muy creativo y que desequilibra esta vez no apareció mucho, esta vez ha sido la velocidad y vertiginosa de Castañeda de Roberto Castañeda y la experiencia y la experiencia de surichaki hay unos forcejeos ahí, el árbitro los expulsa los dos me parece muy bien porque ya les había advertido, expulsa a Keiko y expulsa al back central me parece muy bien, lo primero que advirtió fue cualquier movida tenían que irse bueno, ha salido Petete y ha ingresado Camilo antes expulsaron a Keiko y al defensa central del Sporinca vamos a ver, siguen las acciones con más aplomo está jugando la gente del cultural producto de su triunfo 3 a 0 para Bernabola, vamos a ver si le sale una no lo dejan patear no lo dejan patear, lo están siguiendo muy de cerca muy aislado Bernabola y Timba que han desaparecido durante el partido ama, ataca ataca, ataca ata, minorito ya ya ¡Gracias! Nuevamente la velocidad de rata y la habilidad, vamos a ver cómo lo hace ahí ¡Gracias! ¡Atrás! ¡Atrás por el lado! ¡Marcaro! ¡Marcaro! ¡Sale parajo y se aviva! ¡Aviva este huevo! ¡Ataca! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abrimos! ¡Gracias! ¡ificar! Últimos instantes de este encuentro, Zurichaki en posición del balón, la marca ahí. ¡Eso es un tacto blanco! ¡Eso es un tacto blanco! Todo el Inca se ha ido en función de ataque, a ver si logra el gol del honor. ¡Muente Timba! Choca en la cabeza de Castañeda. Sigue Timba. A ver, la ola. Ahí se puede apreciar, toda la gente del Inca se ha ido, pero sin mucha claridad. Ahí está Zurichaki, el hombre que tiene la claridad en el cultural, abrió el campo para la subida de Roberto Castañeda a la rata. La rata combina con Camilo. Camilo ya lo vio a Chinito Martínez, pero no quiere él solo hacer su gol. ¡A José! ¡A Timba! ¡A Timba! ¡A Timba mete el zapatazo! ¡A Timba mete el zapatazo! ¡Va subiendo Andy Tucto! ¡A Timba mete el zapatazo! 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 Hemos llegado a la cuarta final del programa. Muchísimas gracias a cada uno por habernos acompañado. Recuerden, siempre estamos en el Facebook de FormidaTV o al contrario al teléfono. ¡Nueve siete cinco dos siete cuatro nueve nueve siete! ¡Repetimos! ¡Nueve siete cinco dos siete cuatro nueve nueve siete! Y si quieren cualquier tipo de contrato, evento o show, quieren que nosotros estemos presentes ahí donde ustedes están. Solamente llámanos o escríbenos y tus fotos de acompañarnos con... ¡Ven por Guía TV! Muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima semana! ¡Nueve siete cinco dos siete cuatro nueve nueve siete! Producciones Gianni Lu. Asesoría en imagen. Las jugadas y goles. En DeporvidaTV. Como siempre, apoyando el deporte amateur. Segunda División. Primera Profesional. Eventos y shows. Por DeporvidaTV. Con Raúl Valverde. Todos los domingos.